La primera vez que llegué en el Peñón, en Santander, pues era también una dificultad por la seguridad. Nadie realmente en el país sabía en qué estado de seguridad estaba toda la zona del Peñón. Una de las razones por las que yo trabajé mucho por fuera era porque con el mes no se podía trabajar. Vamos a sitios interesantes, no, no podemos. Yo creo que es más es por dificultades de en algún momento el conflicto armado que hubo más hacia esta zona que se volvió difícil uno pensar en siquiera venir acá. Y eso dificulta mucho que haya expediciones o salidas de más gente a saber y explorar qué hay acá. Parece que aquí la violencia en parte apareció por la política. Hasta mediados de 1977 apareció por allá en la vereda de Socorrito de este municipio. Ese entonces era corregimiento, un grupo armado. En el año del 80 en adelante, algunos profesores fueron amenazados. Ellos tuvieron que irse. Las personas abandonaron las casas. En el 2001, en el 2002 aparecieron las AUC. Yo fui biólogo de campo durante esos 25 años cuando estuvo la guerra. He tenido cinco secuestros. Bueno, no sé si puedan categorizar secuestros todos. Son retenciones en algunos casos de uno o dos días. Y he tenido hasta cinco o seis días. Yo pensé que ahí no pasábamos, que nos iban a desaparecer, que el cuerpo mío no iba a aparecer nunca. Eso es lo que pensaba yo. Y afortunadamente, después, casi al final de un día nos soltaron. Ah, váyanse, que no los queremos ver más acá. Esas son historias que uno no quiere que se repitan, pero pues ya pasaron. Y creo que es la experiencia que tenemos que aprender a futuro, que no podemos volver a esta situación. Y avanzar más. Yo le digo siempre a los muchachos ahora, este es un momento que ustedes tienen que aprovechar en hacer estudios de diversidad, porque están accediendo a sitios que para nosotros fue imposible acceder. Es casi como continuar la expedición biológica de Colombia, que se empezó en los años 80, bueno, que venía de atrás, en los 80 fue muy productivo. Y que la guerra en los años 90, y hasta hace cinco o diez años, que bajó un poco, se paró y ahorita estamos volviendo a arrancar. Y ahorita pues estamos muy felices porque llegar acá y uno puede ir a cualquier sitio, a cualquier lado, a cualquier rocha, la gente lo ve a uno y ya es una cara relajada, despreocupada, le habla a uno, le pregunta. El Peñón es un ejemplo de algo que se está comenzando a hacer, y ya se notan las publicaciones, de acceder a zonas que no tenemos información. El poder transmitir esa información a la gente, que se apropien de esa información y comprendan la importancia de lo que tienen, es únicamente a partir de estas expediciones. Si esto no se hace, no vamos a conocer lo que tenemos. Tenemos que construir un sentido de apropiación, porque, digamos, todavía no lo hay. Y creo que si nosotros logramos desarrollar ese sentido de apropiación, vamos a conocer y vamos a cuidar. Y eso apoyará seguramente a preservar un futuro súper bonito para ese municipio del Peñón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!